Los pilares de la computación tal como la conocemos hoy en día se iniciaron con la industria telefónica en la forma de circuitos rápidos de conmutación, que por medios electromecánicos seleccionaban la línea a la que se deseaba llamar. Posteriormente se fueron desarrollando circuitos con válvulas al vacío y después con semiconductores. De ahí surgió la microminiaturización, en la cual se integraban grandes cantidades de componentes en un espacio reducido. La creatividad permitió el diseño de ingeniosos componentes que realizaban con sencillez operaciones asombrosas, tales como la toma de decisiones y la automatización de complicadas máquinas. Estos componentes son conocidos como circuitos lógicos. Los primeros capaces de funcionar de manera continua y confiable estaban constituidos por pequeños bloques de material plástico que contenían circuitos integrados conectados a sus terminales por medio de delgados hilos conductores, hechos usualmente de oro. La toma de decisiones se realiza mediante un sencillo lenguaje basado en los números binarios, los cuales constan únicamente de dos dígitos, 1 y 0. El número 1 representa una acción y el número 0 representa una inacción. También se puede visualizar como que el número 1 representa un interruptor encendido y el número 0 representa un interruptor apagado. De esta manera, una decisión puede ser un sí o un no, dependiendo de la respuesta del circuito ante las señales de entrada que, naturalmente, también consisten en unos y ceros. Existen varios tipos fundamentales de elementos, también llamados compuertas lógicas, que tienen diversas funciones. En esta ocasión, consideraremos solamente unas cuantas compuertas lógicas con la idea de irnos familiarizando con este tipo de circuitos. Consideraremos primeramente la compuerta lógica denominada AND, término en inglés equivalente a la palabra española, I. En la parte superior izquierda de la pantalla vemos el símbolo para este tipo de compuerta. Vemos que tiene dos terminales al lado izquierdo, identificadas como A y B. Estas terminales representan las entradas del circuito. En su lado derecho, la compuerta tiene una terminal marcada con la letra C, que representa la salida. La tabla que aparece en la parte superior derecha es llamada tabla de valores de verdad o simplemente tabla de verdad, para esta compuerta lógica en especial. En la tabla de verdad pueden verse las distintas condiciones de las entradas de la compuerta en las columnas A y B. Y en la columna C podemos ver la respuesta de la compuerta a las señales de entrada. En una compuerta AND, la salida de un 1 es determinada por el hecho de que ambas entradas estén recibiendo un 1. Esto es, la salida de un 1 requiere que la entrada A y la entrada B reciban cada una una condición de 1. Si únicamente una entrada recibe un número 1, la salida en C será 0. La tabla de verdad ilustra este comportamiento. Si A y B son ceros, C será un 0. Si A es igual a 0 y B es igual a 1, C será un 0. Si A es igual a 1 y B es igual a 0, C será un 0. Ahora, cuando A recibe 1 y B recibe también 1, C será un 1. Vemos entonces que para obtener una salida de 1 en una compuerta AND, tanto la entrada A como la entrada B deben recibir un 1 cada una. Otro tipo de circuito lógico básico es la compuerta OR, término en inglés equivalente a la conjunción española O. Vemos el símbolo para este tipo de compuerta. En una compuerta OR, una salida de 1 es determinada por el hecho de que una de sus entradas o ambas consistan en un número 1. A la derecha del símbolo de la compuerta OR aparece la tabla de verdad correspondiente. La tabla de verdad ilustra este comportamiento. Si A y B son 0, C será un 0. Si A es igual a 0 y B es igual a 1, C será un 1. Si A es igual a 1 y B es igual a 0, C será un 1. Conforme a la misma lógica, cuando A recibe 1 y B también recibe 1, C será un 1. Existe una variante de la compuerta OR, la cual entrega un número 1 cuando una sola de sus entradas recibe un 0, pero cuando las dos entradas reciben 1, entrega un 0. El símbolo para este circuito es similar al de la compuerta OR, excepto que una línea curva adicional en sus entradas indica esta exclusividad. Un componente adicional en el arsenal de compuertas lógicas es el circuito identificado con el nombre NOT. Este circuito entrega un número 1 cuando recibe en su entrada única un número 0. En cambio, entrega un número 0 cuando en su entrada única recibe un número 1. Este componente se puede insertar a la salida de una compuerta AND para formar una compuerta llamada NAND. De igual manera, se puede insertar a la salida de una compuerta OR para formar una compuerta llamada NOR. Las compuertas así formadas se comportan normalmente, con la diferencia de que el componente adicional NOT invierte la salida y la entrega opuesta a lo esperado de una compuerta sola. Como ejemplo de ello, veamos la ilustración de una compuerta NAND, AND combinada con NOT. En el lado superior izquierdo de la figura, vemos el supuesto de que una entrada sea número 1 y la otra un número 0. El circuito AND de la compuerta entregará un número 0, pero a continuación el componente NOT transformará ese 0 en un número 1. Estas diferencias estarán reflejadas en la tabla de verdad para esta compuerta. Lo mismo ocurre si agregamos un componente NOT a una compuerta OR. En el caso de una compuerta OR, en la que una entrada sea número 1 y la otra sea número 0, el circuito OR de la compuerta entregará un número 1, pero a continuación el componente NOT transformará ese 1 en un número 0. Una observación en cuanto a los símbolos es que no es necesario dibujar ambos elementos de la compuerta NAND, pues basta con dibujar un pequeño círculo y sustituir la palabra AND por NAND, con lo cual se sobreentiende la presencia del componente NOT. En el caso de la compuerta NOR se procede de igual forma, dibujando un pequeño círculo y sustituyendo la palabra OR por NOR. Para dar por terminada esta breve explicación es conveniente presentar un ejemplo. Supongamos que tenemos un perro llamado Maxi, que generalmente está en el patio de nuestra casa. Maxi está en el patio pendiente de la apertura de la puerta. Durante el día, un sensor en la parte alta de la pared de la casa entrega un número 1 cuando recibe la luz del sol. De lo contrario, la salida de este sensor será un número 0. Un poco más abajo se encuentra un sensor que detecta la temperatura del exterior. Cuando la temperatura es agradable, el sensor entrega un número 1. En caso contrario, la salida de este sensor será un número 0. En la parte baja de la pared se encuentra el mecanismo que abre la puerta que permite entrar a Maxi. La puerta se abre cuando el mecanismo recibe un número 1. Vamos a asumir que la puerta se cierra automáticamente varios minutos después. ¿Qué clase de circuito lógico podrá realizar esta tarea? La forma más simple de lograr esto es con una compuerta NOR. Veamos la secuencia. Durante el día, el sensor de la parte superior produce una salida de número 1. Esto hace que la compuerta OR produzca un número 1, el cual es invertido por el componente NOT. Por tanto, el mecanismo de apertura de la puerta no funciona. Después que anochece, el sensor de la luz solar entrega un número 0. Y si la noche es tibia, el sensor de temperatura seguirá produciendo un número 1. Con ello, la compuerta OR seguirá entregando un número 1, que el componente NOT convertirá en número 0. La puerta seguirá sin abrirse. Cuando la temperatura desciende a un nivel incómodo para Maxi, el sensor de temperatura entregará un número 0, que el componente NOT convertirá en un número 1. La puerta se abrirá. Tendremos así un pequeño robot que no dejará que Maxi entre a la casa durante el día, y automáticamente lo dejará entrar cuando el clima frío ponga en peligro su salud. Espero que este video les haya servido de algo. Gracias por su atención y por favor suscríbanse a mi canal.